La noche que yo te amé Fue una mañana que yo te encontré Cuando la brisa besaba tu dulce piel Tus ojos tristes que al ver adoré La noche que yo te amé Cuando en silencio por fin te besé Sentí muy dentro nacer este amor azul Hoy miro al cielo y en ti puedo ver La estrella que siempre soñé Y es que este amor está azul como el mar azul Como de tu mirada nació mi ilusión Azul como una lágrima cuando hay perdón Tan puro y tan azul que embriagó el corazón Y es que este amor está azul como el mar azul Como el azul del cielo nació entre los dos Azul como el lucero de nuestra pasión El caliente al azul que me llena de amor Como el milagro que tanto esperé Eres la niña que siempre busqué azul Es tu inocencia que quiero entender Tu príncipe azul yo seré Azul es mi locura si estoy junto a ti Azul trago de luna serás para mí azul Y con la luna pintada de azul Es que este amor está azul como el mar azul Como el azul del cielo nació entre los dos Azul como el lucero de nuestra pasión Y es que este amor está azul como el mar azul Un manantial azul que me llena de amor Azul Y es que este amor está azul como el mar azul Como de tu mirada nació mi ilusión Azul como una lágrima cuando hay perdón Tan puro y tan azul que embriagó el corazón Es que este amor está azul como el mar azul Como el azul del cielo nació entre los dos Azul como el lucero de nuestra pasión Un manantial azul que me llena de amor Es que este amor está azul como el mar azul Como de tu mirada nació mi ilusión Azul como una lágrima cuando hay perdón Tan puro y tan azul que embriagó el corazón Tan puro y tan azul que me llena un sol Tan puro y tan azul que no cada uno Pero este ol sub Youtube Tan puro y tan azul que no me llena de amor Tan puro y tan azul que me llena de amor Gracias. Gracias.